Oye guitarra mía, tú que sabes hablar de vos Quiero que tú me digas lo que siento yo por su amor Oye guitarra mía, tú que sabes hablar de vos Quiero que tú le digas lo que siente mi corazón Cada vez que yo he venido a Chile el público me ha recibido bien Me acuerdo dos años atrás que los periódicos criticaron la decisión de Viña del Mar En traerme porque creían que yo estaba pasado de moda Pero yo le hice que se comieran las palabras y eso me alegra mucho Por la razón, porque pasó la vida pensando Pasó la noche soñando con tu amor Eh, 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 eh Porque pasó la vida pensando Pasó la noche soñando con tu amor Con tu amor Y con tu amor Y bueno pues yo solamente pues me vengo a hacer mi música Y el día que no pueda pues estos son los recuerdos que no se llevan Y el día que no pueda pues estos son los recuerdos que no se llevan Si yo hubiera tenido vista me hubiera gustado ser gilete de caballo Me encantan los caballos ¿Y tienes algún caballito? No, yo no tengo pero sí, sí sé montar Monto muy muy bien Aprendí ¿A caballo? A caballo, sí señor Sí, sí Y me encantan los caballos No puedo decirte No puedo fingir Si tú me tragas a ti Como amigos a mí Confieso de amor ¿A caballo? A caballo soy el micrismo Te quiero olvidar Y todo lo consigo Te recuerdo mal Que hay una carna Y si yo creo en tu Mi mundo Y pienso en ti Mi corporal de amor Y pienso en ti Si tú eres la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Cuando pienso en tus caricias Me dan ganas de llorar ¿Qué otro animal le gusta? Bueno, me gustan los perros También Los perros me gustan Los pájaros Especialmente las cotorras Me gustan mucho Yo tengo una cotorra Que es un africano gris Que habla mucho ¡Aaú! 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 Que lo perdí Pobre no haber cumplido Las cosas que te prometí Y ahora ¿Qué será de mí? Amor ¿Se siente feliz con toda la trayectoria que has hecho? Sí, claro que sí Pero Aunque soy feliz con todo lo que yo he hecho No puedo acostarme en mis laureles Yo creo que todavía hay más por hacer No sé lo que será Pero Musicalmente Yo sé que todavía tengo mucha música por dentro Y música que darle al público ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mejor te gusta? Bueno, pues mira, a mí me gusta el fútbol, aunque no lo juego, pero me gusta, me gusta el béisbol, me gusta el boxeo, también. ¿Tienes algunos amigos deportistas? Bueno, en el béisbol tengo unos amigos como Orlando Cepeda, en el fútbol no tengo amigos, pero me gusta el chicharito de México. Ah, chicharito, grande. Sí, un gran futbolista. Oye Chile, te amo, porque has sufrido como yo, pero tu espíritu grande caer en manos, no te dejo. No hay muchas partes más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera? Si tu encambio, me pagas con olvidir, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Sufrir, desnacer, mis pensamientos, los amor a mí. No pretendo ir a amar y ser tu dueño, yo te lo juro, no soy nadie, yo no tengo paridad de mi vida. Porque él, él nos salvó, yo no soy nadie, yo no soy nadie, no a mí. Así que, José Antonio, muchas gracias por lo gentil que tú eres, que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague y tú me pagas. Por lo tanto, ese señor tiene un alma muy bonita, que Dios me lo bendiga. Y que se acuerde José Antonio, que a la hora que usted quiera, yo vuelvo para su teatro cuando usted quiera. Gracias a ti Gracias por tenerte acá Y la oportunidad de tener un músico De la categoría tuya a nivel mundial Muchas gracias Para mí es el honor de recibirte en esta casa Que Dios me lo bendiga Muchas veces más Gracias Y cuando vuelo el campo Siento su error A mí como a ti Me da la claridad Un ciego no vive En la oscuridad Con cariño Este libreto Para el gran José Feliciano Ojos que ven Corazón que siente Y eso sentimos Los que vibramos Con el show de José Feliciano Un evento cargado De emociones y romanticismo Cada canción Tenía sello y marca Y eso Lo provoca José Feliciano Con su voz Y guitarra Nunca lo había visto En vivo y en directo Y tan cerca Quedé pagado Y debiendo Lo entrevisté Y me emocioné Tan cerca De tanto talento Tan al lado Que tremendo artista Hacía tiempo Que no preguntaba nervioso Pero eso Es parte del espectáculo Si no se siente nada Nada nace Tuve el honor de verlo Él tuvo La paciencia De escucharme Y contestarme Yo lo comprobé Yo lo viví Quedé Feliciano De la vida Fue un Feliciano 24 de junio Del 2011 En el Teatro Gopolicano Gracias ¿Y qué será? Hay cariño Porque te tengo que olvidar Gracias Estoy Felicianamente Feliz Pueblo mío Estás en la cocina Te he hundido Como un viejo Que se muere La pena Y el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo Sin adentro Señor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? Si se muero No se dará Ya mañana Será Y será Será ¿Qué será? ¡Ah!